Muy buenas a todos, aquí el Iwaba B8 Games en un nuevo video de... Yu-Gi-Oh! Duelista de las Rosas! Y bueno chicos, continuamos con esta gran serie, el cual nos quedamos en el capítulo anterior en el tutorial Así que vamos a continuar el tutorial Pensaba saltarlo, pero sé que hay personas que quizás no conocen este juego, no saben cómo funciona como yo Así que por eso lo grabo, y yo creo, supongo, ya no falta tanto de tutorial Así que chicos, los que ya sepan cómo funciona el juego, si quieren pueden adelantarlo Pero el día de hoy, ahora sí que sí, va a haber historia, aunque tengo que grabar media hora para que haya algo de historia Pero hoy sí que sí, va a haber historia Así que, quédense en ese video compañeros, que no se arrepentirán, espero Pero bueno, veamos ahora cómo es que se decide un duelo Existen cuatro condiciones individuales para decidir el resultado de un duelo Una condición es reducir a cero los LP del adversario Tu, tu Tor Celta, va a ejecutar un ataque directo sobre el líder de tu adversario, el cual tiene 1000 life points Debido a que tu adversario solo tiene un total de 1000 life points El daño que ocasionarás reducirá los LP de tu adversario a bastante menos de cero En resumen, estás a un paso de emerger victorioso ¿A un paso? El siguiente ejemplo es una situación más complicada para la cual es válida la condición LP, cero Con una carta de trampa o algo así me imagino, ¿no? Ah, bueno, atacándolo por medio del monstruo En este escenario, ambos jugadores tenéis 500 LP Ya está Tu adversario tiene un juego a... En juego a un monstruo no muy poderoso Bail de aguja Sin embargo, este monstruo tiene una habilidad especial Ah, cuando el monstruo es eliminado en una batalla Automáticamente ocasiona 500 puntos de daño a los LP del adversario Considerando las fuerzas, el tutor celta es mucho más fuerte que Bail de aguja Ahora veamos qué sucede cuando atacas a este monstruo ¿Le gano pero me mata? ¿Es un empate, supongo? Esto sí que es interesante Como puedes ver, los LP de ambos jugadores han sido reducidos a cero El resultado es un partido empatado De esta forma, el resultado de duelo se decide luego de que se hayan tenido en cuenta todos los efectos activados Cuando tengas buenas posibilidades de ganar un partido Cuidado de no ser arrastrado a un empate Otra condición que decide el resultado de un duelo es la ocupación de áreas de llamada Las áreas marcadas en azul, siempre que intentas llamar a un monstruo se llaman áreas de llama Da, de llamada, joder, no sé qué me pasa, que estoy leyendo mal Si todas esas áreas son ocupadas por fuerzas adversarias Perderás el partido que estás jugando Para que entiendas mejor, si tu adversario ocupa todas tus áreas de llamada al final de tu turno, pierdes Si te ves rodeado, es vital que despejes al menos una de esas áreas antes de que termine tu turno Pues sí, porque ya no puedes invocar nada para seguir atacando, tiene sentido Si tu líder está en esta posición, entonces solo te quedan tres áreas de llamada Cuando estás en el límite de esta forma, solo hay unas pocas áreas de llamada Y si todas son ocupadas, perderás Joder Dependiendo de las condiciones del terreno, hay espacios que no pueden ser usados como áreas de llamada En esta situación, hay menos áreas de llamada Y si son ocupadas por tu adversario, perderás La siguiente condición para decidir el resultado de un duelo es la comparación de LP Que resulta cuando se termina el tiempo de un duelo En este lugar se muestra el tiempo restante en un duelo La cantidad de turnos restantes disminuirá en uno luego de que termine tu turno y el de tu adversario Cuando la cantidad de turnos restantes llega a cero Y ambos jugadores habéis completado vuestros respectivos turnos Se decidirá el resultado del duelo En este caso, el jugador con mayor cantidad de LP es declarado como ganador Por esto, para un duelista inteligente Una estrategia fundamental es mantener la ventaja Lamentablemente yo no soy inteligente compañeros La última condición para la victoria es liberando el poder de Exodel Prohibido 1 Se dice que en algún lugar del mundo existen 5 cartas muy raras conocidas como Exodel Prohibido 1 Y sus 4 miembros prohibidos Por separado, esas cartas son débiles debido a que están hechizadas Sin embargo, una vez que esos hechizos son desechos Se libera una fuerza imparable Para liberar a Exodia de los encantamientos se requieren los siguientes pasos Exodel Prohibido 1 Primero, debe ponerse en juego a Exodel Prohibido 1 como tu líder de la baraja Luego, debes colocar los 4 miembros de Exodia en las áreas de llamadas circundantes Desde aquí, voltear a la posición de ataque Ajá, desde aquí, voltear a la posición de ataque Cuando entras en tu turno, sin hechizos ni controles que te impidan ejecutar un turno normal Exodia será liberada y tu adversario enfrentará indefenso su derrota a manos de esta poderosa criatura Yo creo que voy a poner esto como imagen en miniatura Aunque no la estoy invocando yo, pero Con esto termina nuestra elección sobre condiciones para la victoria Ah, pensaba que iba a tener una animación más épica Pero creo que la reservaron para que tú lo descubras cuando lo consigas ¡Joder! Vale, ahora miremos con más atención algunos otros detalles y las reglas para los duelos Primero, debes tener en cuenta que existe un límite en la cantidad de cartas que pueden colocarse en el campo 8, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Aquí tenemos una situación en la cual varios monstruos han sido llamados al campo Esta visualización muestra cuántos monstruos tienes en juego en el campo en este momento Cada duelista solamente puede colocar a 5 monstruos en el campo Oh, amigo, cualquier intento de llamar a un monstruo que exceda el límite mencionado anteriormente Es destruido o algo así, ¿no? Traerá como resultado que el monstruo llamado será reducido a polvo De igual forma, en el campo solamente pueden colocarse 5 cartas de hechizo Debes preocuparte por dejar un área de llamada abierta para que no te encuentres en una situación en la que no puedas jugar una carta importante Ahora veamos acerca del consumo y recuperación de puntos de poder de llamada Los puntos de poder de llamada se necesitan para llamar a un monstruo al campo Al comienzo de un duelo, cada duelista tiene 4 puntos de poder de llamada Por tanto, si al comenzar un duelo se trae al juego a un monstruo de nivel 4 Te quedas a 0 Se consumirán todos los puntos de poder de llamada disponibles para ese turno Los puntos de poder de llamada que se gastan de esta forma se recuperan gradualmente con el paso del tiempo Al inicio de tu turno se agregarán 3 puntos Los puntos que no se utilizan se continúan acumulando Sin embargo, no podrás acumular más de 12 puntos Incluso en situaciones en las que la adición de puntos excedería 12 puntos No puedes ganar puntos más allá de esa cantidad Algunas cartas de monstruo o de hechizo pueden ser de gran ayuda o estorbo para la recuperación de los puntos de poder de llamada Úselas de la forma que mejor te convenga Ahora, hablemos de las cartas de hechizo y de lo que sucede en una batalla Cuando se colocan boca abajo y sin utilizar Tu adversario no podrá saber si tienes una carta de hechizo o de monstruo en juego Al igual que las cartas de monstruo, las cartas de hechizo pueden ser atacadas y pueden iniciar ataques WTF La carta de monstruo boca arriba es tuya Tu adversario tiene una carta de hechizo Cuando una carta de hechizo es atacada por un monstruo, es destruida fácilmente Aunque una carta de hechizo puede ser destruida fácilmente El ataque a una carta de hechizo nunca ocasionará daño a los LP de tu adversario Ahora tienes una carta de monstruo boca abajo En batallas monstruo contra monstruo, los monstruos boca abajo fueron puestos boca arriba Esto es lo que pasa con las cartas de hechizo Como puedes apreciar, la carta de hechizo es destruida Pero la carta de monstruo permanece boca abajo Como resultado, las cartas de hechizo no pueden descubrir la identidad de una carta de monstruo La única forma de hacer esto es atacar con una carta de monstruo Oh, eso viene muy bien saberlo, eh Vemos que sucede cuando se utiliza una carta de hechizo para iniciar un ataque Al igual que cuando es atacada, la carta de hechizo es destruida fácilmente Esto sucede incluso si la carta de monstruo se encuentra en posición de defensa What the fuck? La carta de hechizo es destruida Observemos que sucede cuando usas una carta de hechizo para iniciar un ataque contra una carta de monstruo boca abajo de un adversario Aunque no puede ser verificado, la carta que está siendo atacada es una carta de monstruo boca abajo Al igual que en el caso anterior, en el que una carta de monstruo atacó y destruyó a una carta de hechizo La carta de monstruo permanece boca abajo Siempre debes recordar que aunque las cartas de hechizo tienen propiedades mágicas poderosas Pueden ser destruidas fácilmente Cuando traes al juego a una carta de hechizo, debes moverla cuidadosamente Ahora veamos que sucede cuando tu carta de hechizo ataca a una carta de hechizo de tu adversario Las reglas son diferentes a las de la batalla contra una carta de monstruo Primero, veamos que sucede cuando atacas con una carta de hechizo boca abajo a una carta de hechizo de tu adversario En este caso, la carta de hechizo atacada es destruida Y la carta de hechizo atacante logra penetrar con éxito en la defensa de tu adversario Iniciar un ataque con una carta de hechizo boca abajo Te permitirá evitar tener que voltear una... Tener que voltear una la carta boca arriba cuando deseas evitar esto La regla fundamental es que una carta de hechizo no puede voltear a una carta de hechizo adversaria en una batalla Veamos ahora que sucede cuando una carta de hechizo boca arriba ataca a una carta de hechizo adversaria Esta vez la carta de hechizo es activada Es importante recordar las condiciones para la activación de una carta mágica Una carta mágica se activa cuando termina su movimiento boca arriba Por tanto, independientemente de si ocurre una batalla o no La carta mágica es activada desde que se completa su movimiento boca arriba Como resultado, debes tener cuidado al mover boca arriba una carta de hechizo O sea, se destruyeron las dos pero se activó Porque se movió básicamente Ahora hablaremos de los efectos de terreno El campo en el cual se desarrolla una batalla está formado por espacios con terrenos de diferentes características La mayor parte de esas características de los terrenos tienen su propia fuerza de energía Que con frecuencia fortalecen o debilitan a un monstruo Veamos el siguiente ejemplo En estos momentos El tutor celta Está en un espacio en el cual el terreno no tiene ningún efecto sobre la carta Como consecuencia, los factores ataque y defensa permanecen en 1400 y 1200 respectivamente Ahora vamos a mover esta carta de monstruo al espacio prado El ataque... no, perdón En este espacio, los factores ataque y defensa aumentan en 500 Aumentando los factores a 1900 y 1700 respectivamente Como el tutor celta es un monstruo tipo guerrero Tiene ventaja cuando ocupa un terreno prado De esa forma, siempre que un monstruo está en el terreno que le favorece Recibe 500 puntos como premio Y ahora uno de bufado, ¿no? Otra bonificación adicional que recibe el monstruo cuando está en el terreno que le favorece Es el incremento de movimiento Si un monstruo inició... no, perdón Si un monstruo inicia su movimiento en un terreno favorable El monstruo puede moverse hasta dos espacios En esta área se observa una carta de monstruo con posibilidades de movimiento incrementadas Cuando un monstruo con esta marca es cambiado a modo movimiento El área de movimiento incrementado de la carta aparece de esa forma Ten en cuenta que una carta boca abajo no recibe bonificación por terreno Esta vez, el tutor celta está boca abajo Probemos a mover la carta Solo uno Como puedes ver, no se obtiene bonificación de movimiento A pesar de que la carta de monstruo se encuentra en un espacio de terreno favorable Ahora, viremos la carta boca arriba Puedes observar que mientras la carta está boca arriba Se puede usar la bonificación de movimiento Por eso, para aprovechar la bonificación de movimiento Primero debes voltear la carta boca arriba Y luego seleccionar el espacio al cual deseas moverla Esta vez tenemos un espacio de terreno oscuro Yakuteno Megami es de tipo Hada Que no es adecuado para terreno oscuro Cuando no están afectados por el terreno Los factores de ataque y defensa de la carta Eso son 1800 y 2000 respectivamente Vamos ahora a mover la carta a un espacio de terreno inadecuado 1300 y 1500 Los factores de ataque y defensa de la carta disminuyen a 1300 y 1500 En resumen, siempre que un monstruo va a parar a un terreno inadecuado A la carta se le aplica una penalidad de 500 puntos Debido a que el terreno afecta considerablemente el desenlace de una batalla Antes de hacer el movimiento debes pensar bien tu destino Ya que estamos en los efectos de terreno Vamos a conversar acerca de terrenos con características especiales Ante todo, este es el terreno laberinto El laberinto es un obstáculo extremadamente poderoso Y al mismo no pueden entrar la mayor parte de las cartas monstruo y hechizo Ni la carta líder Además, un espacio laberinto no puede funcionar como un área de llamada Sin embargo, una carta que ha entrado en un espacio laberinto Mediante efectos como teletransportación Puede salir fácilmente del espacio y entrar a espacios adyacentes También puede iniciar un ataque contra un monstruo que se encuentre en un espacio laberinto ¿What? Sombra de pared tiene la capacidad de entrar libremente de un espacio laberinto Sí, está ubicada actualmente en el espacio laberinto El Swordsman de Llama tiene una capacidad de ataque que supera a Sombra de Pared ¿Qué sucede cuando el Swordsman de Llama ataca al monstruo que se encuentra en el espacio laberinto? Como puede verse, el monstruo adversario es destruido Sin embargo, el Swordsman de Llama no puede entrar en el espacio laberinto Aparte de ciertos monstruos, el laberinto es un espacio al que nunca se puede entrar Lo que lo convierte en el espacio ideal para impedir un avance Úsalo inteligentemente O sea, es una carta, es una carta de campo que yo lo activo No entendí muy bien lo del laberinto, pero bueno El terreno aplastamiento se puede entrar sin resistencia Y no tiene efectos positivos ni negativos sobre los monstruos Sin embargo, esta área está infestada con una plaga que atacará y destruirá a monstruos poderosos Específicamente, cualquier monstruo con un ataque de 1500 o superior Se da destruido inmediatamente bajo cualquiera de las siguientes condiciones Vale, entonces ya es una carta trampa, ok Un monstruo es llamado al espacio aplastamiento Se mueve a un espacio aplastamiento Se encuentra en un espacio que es transformado en espacio aplastamiento O está en un espacio aplastamiento Cuando termina tu turno o el de tu adversario Como el tutor celta solo tiene un ataque de 1400 No es afectado por un espacio aplastamiento Ya que el aplastamiento no se activa a menos que el monstruo tenga un ataque de 1500 o más Por otra parte, el swordman de llama Tiene un ataque de 1800 que activará el aplastamiento El efecto de un espacio aplastamiento es mortal No obstante, no hay restricciones para salir del espacio aplastamiento y entrar a un espacio adyacente En resumen, si ves que tu monstruo es movido a un espacio aplastamiento por medios como teletransportación Puedes evitar la destrucción si lo mueves inmediatamente fuera del espacio Ya que el espacio aplastamiento se activa según el nivel de ataque Un líder que no tiene ningún ataque o un hechizo Normalmente pueden moverse a ese espacio Como puedes observar, existen diversas características especiales para espacios de terreno particulares Lo que distingue a una buena duelista A un buen duelista Es lo bien Puede usar el terreno en su beneficio Ahora hablaremos de encantamiento Joder Vale, yo creo que hablamos de encantamiento chicos Yo ya dejo aquí el capítulo de hoy ¡Ay baba! No que ibas a continuar O sea, no que iba a haber historia el día de hoy Pero llevo 20 minutos Y es mucho tutorial No sé que tanto me van a contar Creo que todavía falta para rituales Para fusiones No sé, no sé si hay fusión Pero todavía falta Y quiero saberlo Porque hay cosas que no sabía Como por ejemplo esos de los terrenos Pero bueno Hablemos de encantamiento Dejo aquí el capítulo de hoy chicos Y mañana otro tutorial posiblemente Lo siento Pero bueno Ahora hablaremos de encantamiento Encantamiento es una condición Mediante la cual una carta No puede moverse Como resultado de un hechizo U otros medios Cuando una carta está hechizada No puede moverse Voltearse O reposicionarse Para ataque o defensa Veamos ahora Que sucede cuando el tutor celta Es hechizado En estos momentos El tutor celta No puede moverse Como consecuencia de un hechizo La cuenta de turno Para un encantamiento Comienza en el turno Que le sigue al turno En que se lanzó el hechizo Por tanto Si una carta está hechizada Durante un turno No podrá moverse En el siguiente turno Y recuperará su movimiento En el otro turno Existen situaciones En las cuales Un encantamiento Puede durar más de un turno De hecho Hay una condición Muy peligrosa Encantamiento eterno En la cual La carta hechizada No es liberada Sin importar Cuantos turnos Puedan pasar Hostia En este momento El tutor celta Se encuentra En encantamiento eterno Bajo esta condición El tutor celta No podrá moverse Sin importar La cantidad de veces Que declares Que tu turno Ha terminado En lugar de aparecer La cantidad de turnos Que restan Para que la carta Pueda moverse Aparece un signo De infinito Es muy difícil Romper un encantamiento eterno Solamente existen Muy pocos monstruos Y conjuros Con la capacidad De liberar Al monstruo hechizado Además de lo Mencionado anteriormente La única forma De liberar A un monstruo De un encantamiento Es destruyéndolo Ahora echemos un vistazo A la forma más común De encantamiento La ligadura De atributo El dragón del oro Es un monstruo Con atributo viento Con un ataque De 2000 Es mucho más fuerte Que el tutor celta Sin embargo El tutor celta Es un monstruo Con atributo tierra Lo que lo coloca En una posición Más favorable Contra monstruos Con atributo viento ¿Se buffa el ataque? Durante la batalla Se muestran las ventajas Y desventajas De cada atributo Veamos que sucede Cuando el tutor celta Ataca Lo hechiza El tutor celta Por ser más débil Es destruido Sin embargo Ahora el dragón del oro Está hechizado Durante un turno De esta forma Un monstruo Con un atributo inferior Que sobrevive Una batalla Queda hechizado Para el turno siguiente Esta regla También es válida Si ambos monstruos Sobreviven a la batalla Como en el caso En que un monstruo No puede destruir A un monstruo adversario Con un factor Death más alto La diferencia En atributo Puede ser efectiva Cuando se utiliza A un monstruo débil Para inmovilizar A un monstruo Más fuerte Oh Eso es bastante Interesante saberlo Un poderoso monstruo Del adversario Te persigue No te queda Ninguna sorpresa Debajo de la manga Y tu líder Está aislado Creando una situación Muy peligrosa Incluso bajo Estas circunstancias Desesperadas Un buen duelista Buscará ganar tiempo Confiando en los monstruos Llamados Y en la posibilidad De robar una carta Que cambie el curso De la batalla Tu creencia En la suerte Al robar Puede ser la clave Para ganar una batalla Entre los duelistas Esta Entre los duelistas Esta creencia Es conocida como El Robado el destino Dependiendo De lo desesperada Que sea Una situación Y de tus Dotes Como duelista Puede ser Que se te conceda La oportunidad De intentar El robo del destino Vale Yo creo que Ya voy a dejar Aquí el capitulo De hoy chicos Porque esto Ya es otro tema Ya es otro tutorial Es con respecto Al robo del destino Así que yo creo Que ya es un muy buen Momento Para dejarlo Y nada Les pido una disculpa Si quizá Les aburrió Este capitulo Pero es que Pero es que En verdad Yo creo que Es muy importante Subirlo Ya que Hay Digamos Técnicas O movimientos O configuraciones Por decirlo de algún modo Que a lo mejor No todos saben Yo no lo sabía O sea Por eso es que Yo estoy disfrutando El tutorial No se me está haciendo pesado Pero para los que ya lo sabían Les pido una disculpa Les pido sean pacientes Pero Hay personas que no Saben las reglas Y Quiero subir Estos tutoriales Por eso mismo Para que aprendan Como yo Y todos disfrutemos De esta serie Digamos En igualdad En mismas condiciones Entendiendo el juego Así que Pues eso Les pido Paciencia Y nada Nos vemos mañana chicos En el siguiente capitulo Comenten Compartan Puntúen Lo que quieran Y it's free